Marca, 28 de julio de 2018, 11 y 19 el Cruz Azul venció este sábado 1 a 0 a las Chivas en el Estadio Akron, en duelo correspondiente a la jornada 2 del torneo Apertura 2018. El gol de la máquina fue obra del delantero uruguayo Martín Cauteruccio a los 47 minutos. Curiosamente el atacante había ingresado de cambio al inicio de la parte complementaria en lugar de Milton Carayo, por lo que la sustitución le funcionó de maravilla al entrenador Pedro Caixinha. El duelo arrancó 20 minutos más tarde de lo programado debido a una tormenta en la Perla de Occidente. El rebaño sagrado se queda sin puntos tras sumar dos descalabros en igual número de compromisos. El cuadro capitalino llega a 6 unidades tras su arranque perfecto en el certamen. En la jornada 3, las Chivas visitan al Toluca, y el Cruz Azul recibe a los Tigres. Música Música